Friki En tu party es friki, mami tu estás friki Tu estás friki, yo soy piki Cuando ando en busca de una nena friki Toda ella Tai, 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 The Gloss, Bangkok Todo la llaman la friki, Tai Todo la llaman la friki La, la, 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 la llaman la friki Y dale freaky, esta noche te pones tiki Leaky, que te voy a dar por el chiki Vamos a dar esta bafla y no te me pongas fiki Me gusta ese flow que tú tienes de hippie Mueve tu cuerpo y acelera El sub y baja que tienes en las caderas Vamos a cogernos sin raza, sin bandera Y después de la borrachera tú eras lo que te espera Nueve meses, booty violento Te pones freaky y yo te caliento Me gusta ese movimiento Tú vas a pichar la funda, eso lo presiento Es tu party freaky, es tu party freaky Es tu party freaky, es tu party freaky Tú estás freaky, yo soy piki Cuando ando en busca de una nena freaky como tú Es tu party freaky, mami tú estás freaky Es tu party freaky, mami yo estoy freaky Tú estás freaky, yo soy piki Cuando ando en busca de una nena freaky Donde ya está el sándido de Glow S remember Toda la llamada F BREAKIE, Sagget Donde está el sándido de Glow S raised Toda la llamada Fальная La, la, la llaman la friki 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 En el club hay par de malona Tienes más swagger que Madonna La clase de tipa de Riona Si tú le gustas tencerona Esa tiguerona is amazing El patrón la pone crazy Disfruta la nota Se besan una con la otra A esa demonia le encantan los shatis No hace coro con everybody Más rápida que Danica Patrick Lo hacemos en el attic Dame sexo oral En la noche me vuelvo un animal Sentimos el calor con coral Te la saco gota a gota al final Esto es un party freaky 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 Tú estás freaky y yo soy piki Cuando ando en busca de una nena friki como tú Esto es un party freaky Mami tú estás freaky Esto es un party freaky Mami yo estoy freaky Tú estás freaky y yo soy piki Cuando ando en busca de una nena friki Todo ella está en tight-tank de clomangue Todo ella llama la friki Todos ella llaman la friki La... la... la llaman la friki La... la llaman la friki La... la... la llaman la friki La... la llaman la friki Caz Blanc Records D&C El Como Kiki Ristaki Jacob Federal Ness Jimmy The Boss